...muy bien el cuadro norteamericano y se vendrá en la contra de los Estados Unidos Ahí la rescata, en el fondo el cuadro azul y blanco Toque en corto, El Salvador con la propuesta, se viene El Salvador Prepara disparo, el arquero... ¡Gol! ¡Del Salvador! ¡Gol! Sobre minuto, 90 más 4, el 3 a 3 El Salvador empata, El Salvador clasifica a semifinales Hasta que no pita el árbitro, esto no termina, señoras y señores Se empata el partido, disparo Dijimos, tomen un momento dado, péguenle fuerte abajo a ese arquero ¡Bien Jaime! ¡A delante Cuscatlato! ¡Sale mostrando apoyo por nuestra selección! ¡Vuelve, salve! ¡Vuelve la pasión! Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Ahora sí salvadoreños, vamos juntos a ganar Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Dale, dale aficionado, apoya tu selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Adelante Cuscatlato, demuestra ya tu pasión Arriba con la selección, arriba con la selección ¡Arriba la selección salvadoreña! ¡Arriba con la selección! 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 Gracias.